Vamos a comenzar con una de las novedades de esta tarde que ha generado ya muchas repercusiones y tiene que ver con que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y su esposa Lorena Ponce de León se han separado, según confirmaron a BTV Noticias fuentes de presidencia. Lacalle Pou y Ponce de León se casaron en junio de 2000, luego de un noviazgo de dos años. Más que repercusiones, chusmerío, ¿no? Porque no hay ninguna información más que esta. Fui sutil. Esto es de ayer, estas imágenes que estamos viendo son la última vez que se les vio juntos. Y bueno, Ponce de León encabeza el programa Sembrando para Emprendedores que funciona en la órbita de presidencia. Los informantes indicaron que seguirá al frente de esta iniciativa. Tal vez este documento es el último beso en público. Y sí. Es la mejilla, pero... Que separación viene hacia la apreciación hace instantes, no es divorcio. Sí, sí. En la Argentina ya hay repercusiones de todo tipo. Están a 10 segundos en la Argentina de poner en crónicas el soltero más codiciado visita la Argentina. Sí, realmente. Están ahí a 10 segundos. Y puede suceder en 3, 2, 1. La Argentina de Ponce de León encabeza el programa Sembrando para Emprendedores que funciona en la Argentina. Gracias por ver el video.